Fíjate, estábamos chequeando la temperatura para decirlo correctamente, 4,7 grados a esta hora Pia. ¿Cómo te va? Bien, y tu pato Muñoz, ¿cómo están ustedes? No hace tanto frío entonces, en comparación a días anteriores, y la máxima va a ser tolerable. Y la máxima va a ser de 22 grados. 22 grados entonces, el pronóstico para este día miércoles. Comenzamos con mucho ánimo, revisamos inmediatamente los titulares que han marcado la jornada. Titulares en hora 7. Luz Verde para la reforma tributaria en el Senado. Gobierno y oposición lograron protocolo de acuerdo para aprobar el proyecto con algunas modificaciones. Mantienen alerta ambiental por tercer día consecutivo en la región metropolitana. Habrá restricción para vehículos sin sello verde con patentes terminadas en 3, 4, 5 y 6. Y humillante eliminación de Brasil en la Copa del Mundo. Alemania los venció por 7 a 1. Hoy se enfrentan Argentina y Holanda en búsqueda del otro finalista. Ahí está, 6 de la mañana con 51 minutos. Exactamente hoy día se va a enfrentar Holanda con Argentina. Holanda con Argentina. De ahí sale el rival de Alemania en la gran final y el perdedor juega ese partido de consuelo. Qué partido tan feo de jugar. Del tercer lugar. Exactamente. Oye, escuchamos un tango. Lo amerita porque hoy es el día de la independencia de Argentina. Se celebra así que además los transamericanos van a enfrentar a los holandeses. Es un día muy especial de conmemoración. De hecho, Google lo celebra. Vamos a revisar el doodle del día que también tiene que ver con, bueno, tiene que ver con este y con el partido que se va a enfrentar. Está relacionado, ¿no es cierto?, con la celebración del día de Argentina. Ah, está ese mundialista. Mundialista, sí. Pero hay otro doodle que saluda a Argentina. Exactamente. ¿No lo podemos revisar? Bueno, vamos a ver si se actualiza o qué. Estamos revisando. Ahí está el Twitter que estaba viendo yo. Vamos a ver la cantidad de repercusiones. Yo no sé qué fue más rápido. Si la cantidad de goles que le hizo Alemania a Brasil ayer en algo así como 19 minutos o la cantidad de memes que fueron saliendo apenas esto se convirtió en una humillación. No sé, Pato, si a ti te pasó, pero al menos a mí el partido todavía no terminaba. Ya me comenzaron a llegar memes al celular, ¿o no? Un poco haciendo burla de lo que le estaba ocurriendo al pentacampeón del mundo en su tierra, además, en Brasil. Así que revisemos algunos de los memes que ya comenzaron a circular en las redes, por ejemplo. Brasil cero, Alemania, etc. Así como ya perdiendo la cuenta. Claro, vivo ahí en directo, ¿no es cierto?, mostrando ahí. Además, la gente de Brasil no lo podía creer. Este es el primero que me llegó. Chile también ha sido, me temo más. Ese es el entrenador de Alemania, Joaquim Ló, como pensando eso mientras se desarrollaba el partido. Ese está bueno. El Cristo Redentor llorando. Se ha terminado el mundial fuera de todo el mundo. Fuera de todo el mundo. Echando a la gente de Brasil. Pero el Cristo fue, yo creo que fue la figura más utilizada para los memes. Neymar. ¿Cuántos goles en el primer tiempo? Y levanta la manito, ¿eh? Cinco. Tal cual. Eso no lo había visto. Se instaura, último gol gana. El último minuto. Claro, fue los descuentos. El último gol del brasileño, sí, claro. Fue como el gol un poquitito para salir del 7-0 Zapatero, ¿no? Ni siquiera daba a decir del honor. Y ahí está, el Cristo llorando. Tapándose la cara de la vergüenza. Tapándose la cara, sí. Oye, había uno, bueno, ahí está. Haciendo el civil con la... Con la Copa del Mundo. Con la Copa del Mundo. Escolari, el técnico brasileño. La cancha inclinada para el lado de los alemanes, como puede ver. No, o sea, claro, los goles caían directamente al arco brasileño. De Brasil. Hay uno que nos hizo justicia ayer. Ahí está Maradona saludando por los 7. Ese no es... Eso no es un meme, pero no lo tocó. Fíjame. Y seguí en Maradona, tocándole la oreja a los argentinos. Pero era muy provocadora la fotografía y también se dio harta cuenta. Tiene una rivalidad eterna. Se tapa la cara a la bandera de Brasil. Hay uno que nos hacía justicia a nosotros. Que era cuando Chile perdió con Brasil. Ellos en un diario deportivo publicaron una portada donde decía vayan eligiendo vuelos chilenos. Y salía toda la lista de vuelos que venían. Era bien cruel. Ayer lo recuperaron. Ayer lo recuperaron y se la devolvieron los chilenos a los brasileños. Pero hay más. Hay más. Hay un video bien interesante que replica más o menos la situación, al menos las expectativas que había en Brasil respecto a este enfrentamiento. Y cómo terminó finalmente, miren. Brasil. 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 Lo podríamos titular el poder del chop. Alemán. Yo creo, ¿no es cierto? Estaba ahí la cajetirinha lista con la música y de repente, ¡zas! Se acaba toda la ilusión para los brasileños. Pato, pero me gustaría que comentáramos el partido. Tú además que eres experto en la materia. No sé cómo viste a Brasil, a mí siendo una ignorante, me dio la impresión de que era una pichanga. O que estaban entregados, que estaban descolocados y que, no sé, no se movían. Es decir, entra en una liga de los peores países futbolísticamente hablando del mundo. Todos sabemos que no es así, que es una potencia mundial. Pero ayer estuvo en el peor de sus días. Oye, antes de seguir revisando los diarios, ¿tú crees que Brasil un poco justificó esto echándole la culpa a Neymar o no? De que no estaba en el peor de la cancha. Yo creo que eso es verdad. Yo creo que lo de Neymar es verdad porque este equipo es pobre, colectivamente pobre y lo único que lo podía salvar era la individualidad de Neymar. De hecho, había sido así antes, en los otros partidos. Entonces, no tenerlo lo dejaba abandonado a cómo estaba en el día. Y ayer fue un desastre y Alemania jugó un partido brillante. Ay, ay, ay. Bueno, eso fue lo que ocurrió ayer. Hoy hay más fútbol, pero también hay más noticias. Revisamos la portada de El Mercurio este día, miércoles 9 de julio. Pato Muñoz. Acuerdo político entre el gobierno y la alianza por reforma tributaria después de una extensa jornada en el Congreso en Valparaíso. El ministro Alberto Arenas y los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado afinaron anoche los últimos detalles del proyecto que hoy ingresa a la Cámara Alta. Agresiones y robos convierten toma de Liceo Cervantes en la más vandálica del año. Municipio de Santiago ordenó desalojo que dejó 32 detenidos y 10 carabineros heridos. Y ahí vemos parte de cómo quedó el colegio. Y lo que ya comentábamos en imagen, Brasil sufre la derrota más humillante de su historia futbolística. Alemania vence 7-1 al pentacampeón en las semifinales de su propio Mundial, dice. Es una imagen, ¿viste? Esa de un brasileño colgado en la red. Sí, como no pudiéndolo creer, ¿no es cierto? Vamos a revisar del interior del mercurio algo que le puede interesar y que tiene que ver con la ley de fármacos y este nuevo reglamento que comenzará a regir a contar del próximo 14 de agosto. La iniciativa está contenida en uno de los borradores de los reglamentos, por ejemplo, que los consumidores rechazan la propuesta de salud de prohibir las ofertas en los medicamentos. De hecho, la propia ministra en todo caso dijo, no se confundan, no tiene que ver con los cométicos, las cremas, etcétera, pero sí, los antiinflamatorios y otro tipo de medicamentos no van a poder tener ningún tipo de ofertas para sus consumidores. La autoridad explicó que se trata de terminar con la compra irracional de remedios, pero organizaciones advierten que con esto se limita la opción de ahorrar para la población, porque algunas ofertas eran realmente bien llamativas, aunque decían en el fondo que trataban de que la gente no estuviera automedicándose. Ese es al menos el argumento por parte del Ejecutivo. De hecho, aquí hay un recuadro que dice cómo sería la venta en góndolas. Contrario a lo que buscaba la anterior administración, el actual gobierno definió que la venta de medicamentos en góndolas se va a permitir solo en farmacias y no en los supermercados. Así que olvídese de esa idea de ir al super a comprar antigripales, por ejemplo. Eso ya no va a ser así. Y aquí, en esta infografía del Mercurio, aparecen detalles. Por ejemplo, en el caso de los analgésicos, dice pueden ofrecer cajas originales o ficticias con la lectura para solicitar en el mesón. Tampoco es que usted llegue y retire el remedio de la góndola. Claro, no es como comprar una mayonesa. Claro, no llega y saca de la góndola, sino que toma esa caja ficticia. Hay algunos productos que, para evitar que los roben en el supermercado, funcionan así. ¿Te has dado cuenta? Claro, por ejemplo, tragos muy caros. El alcohol, seguramente. Algunas afeitadoras, que son más o menos caras. Artículos electrónicos que están ahí también, sí. Entonces tú vas con la cajita ficticia y dices, bueno, aquí vengo a retirar este remedio. No llegas y sacas. En el caso de los analgésicos, va a funcionar así a lo menos. Exactamente. Bueno, vamos a revisar qué trae la tercera en su portada. Reforma tributaria e impuesto a empresas subirá a 27% en 2017 y superará promedio de la OCDE. El acuerdo sumó nuevos beneficios para pymes y reformula cambios a viviendas. Un pacto transversal, también se señala ahí en la tercera. Y lo que comentábamos, farmacias no podrán vender remedios con descuentos. El reglamento de ley limita los incentivos económicos. Descuentos y clubes de clientes aparecen entre restricciones de esta nueva ley. Y Bolivia dice que objeción de Chile resulta contradictoria. Y aparecen declaraciones del canciller chileno, Heraldo Muñoz, y del presidente de Bolivia, Evo Morales. Destacamos del interior. Aquí mi compañero Pato Muñoz es fanático de los vinilos. Y entonces te vas a sentir identificado con lo que destacamos en la tercera, Pato. Lo que pasa es que es muy lindo el sonido del vinilo. Acá en la tercera dice, streaming y vinilos, los formatos que más crecen en la industria de la música. Mientras el primero creció 14%, los segundos tuvieron un alza de 19% según un informe en Estados Unidos. Aumento de estos contrasta con las caídas en venta de discos compactos y la descarga de música. Es curioso porque los vinilos están en los extremos, ¿no es cierto? Los vinilos es como recordar un poco la nostalgia de la música en sí, pero también los streaming, por otro lado, es como el más moderno que hay a la hora de escuchar música por reproducciones. Se habla, por ejemplo, que el mercado de la música en Estados Unidos digital ha tenido en la venta de álbumes digitales un aumento de hasta un 60,8% versus un 53,8% del año pasado. Y en cuanto a las canciones digitales, a la venta de canciones, esta ha disminuido. Porque ahora se escuchan por streaming Spotify, entre otras, que tú lo escuchas online y puedes pagar para, por ejemplo, no escuchar entre medio algunos comerciales que hay. Pero es lo que se está utilizando para escuchar música. Sabes que la ventaja del vinilo, dicho por ingenieros de grabación, ingenieros de sonido, tiene que ver con que la textura del sonido que reproduce el vinilo es mucho más fiel a como tú escucharías una sesión de música. El formato digital está tan purificado que de alguna manera es irreal, de tan perfecto y puro que es. Por eso hay gente que prefiere esa textura del vinilo, mucho más real. Claro, y que han optado también por tener estos toca vinilos, estos toca discos, versus el CD que ya queda un poco pasado de moda, ¿no? Ahí hablan de que las descargas musicales requieren que el usuario pague por cada canción que quiera oír en cualquier dispositivo y que por eso entonces ha ido a la baja. Vamos a mirar medios de regiones, como siempre. A ver qué es lo que tenemos ahí en portada del diario El Austral, de la Araucanía. Alta demanda, deja sin energía a estufas a pellet. Calefacción a los comerciantes del combustible en la región, les está quedando limitado el stock para lo que resta del invierno, así que decidieron racionar la venta. En la foto no le hizo ninguna gracia, entraron a robar a la casa de bombo fica. Delincuentes desvalijaron hogar del humorista en Purén, fueron detenidos pero luego quedaron en libertad. Y Edwards adelanta que cuestionará al intendente. El diputado de Renovación Nacional estará a cargo de consultar al jefe del interior. Eso era por la interpelación al ministro. Sí, no tiene acuerdo ni siquiera en el propio partido. Yo no sé cómo sigue adelante esa interpelación, pero ahí la están analizando en Renovación Nacional. Vamos a revisar lo que marcará la jornada en materia noticiosa. A continuación. Vamos a ver. A las 11 de la mañana, en punto, el senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud del Senado, y el senador Juan Pablo Letelier, apoyan la reforma tributaria y valoran consensos cuando son para avanzar. Además, se refieren a futuros impuestos a bebidas y a otros alimentos. Y al medio día, bancada transversal por la infancia y adolescencia, cita al director subredagante del Sename a una sesión especial para aclarar las irregularidades cometidas en residencias de la institución. Muy bien, y a las 7 de la mañana, con 6 minutos, le invitamos a quedar bien informado con una síntesis de noticias de nuestro país. Bajo el lema Sepultemos el Tabaco bajo una carga de impuestos, representantes de tres organizaciones ciudadanas realizaron una marcha pacífica caracterizada bajo la idea de un cortejo fúnebre. La manifestación recorrió parte del centro de Santiago y finalizó con la entrega de una carta en la moneda, dirigida a la presidenta Michelle Bachelet. En el documento, solicitaron incluir en el proyecto de ley de reforma tributaria aumentar el valor del impuesto específico al tabaco, con el fin de elevar los precios de las cajetillas, teniendo como norte disminuir los niveles de consumo de cigarrillos en Chile. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual se reunió este martes con el ministro de Defensa, Jorge Burgos, ocasión en que se abordaron temas relacionados con la diversidad sexual en las Fuerzas Armadas y la situación provisional de militares convivientes en el marco del Acuerdo de Vida en Pareja. El intendente metropolitano Claudio Rego, junto al Ceremi de Salud y un experto en higiene de la Asociación Chilena de Seguridad, vieron a conocer diversas medidas para reducir los niveles de contaminación al interior de las ursinas. Las autoridades realizaron un monitoreo dentro de una empresa ubicada en pleno centro de Santiago que ejemplificaba un modelo a seguir. Buena ventilación, equipos de calefacción adecuados, limpieza y espacio suficiente para trabajar, entre otras cosas. Cuando uno habla de contaminación siempre pesa lo que pasa de la oficina y de la casa hacia afuera. Hoy día estamos hablando de qué es lo que le pasa a millones de santeguinos que trabajan y que muchas veces no tienen dentro de su oficina las condiciones sanitarias y de higiene que permitan que no estén siendo contaminados mientras trabajan. Siete de la mañana con ocho minutos. Vamos a mirar qué está sucediendo en las calles de Santiago. A esta hora, cuando tenemos 4,4 grados de temperatura aquí en la capital y esperamos una máxima de 22 grados. Aquí está Alameda con Vicuña Maquina. Por ahora no con tanto movimiento. Allá vienen las luces de los automóviles, pero no son tantos. Santa María y Recoleta. Hoy es el último día de estas máximas altas aquí en Santiago. ¿Dónde hay tanto movimiento? Américo Vespucio con Vicuña Maquina. Harto automóvil hasta ahora allí. De hecho, el flujo no es muy rápido. Esto es Pedro Aguirre Cerda con Departamental. Viendo algunas imágenes de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Le decía yo que hoy es la última temperatura alta de estas que hemos tenido a mediodía. 22 grados. Mañana baja a 17. Y para el viernes ya hay una estimación de 14. Hasta el martes, a lo menos, no hay ninguna información de lluvia en Santiago. ¿Qué pasa en el resto del país, Pia? ¿Tú nos cuentas? Les cuento inmediatamente comenzando por la zona norte, que estará principalmente con cielos cubiertos en Arica y Quique. 17, 16 grados la temperatura máxima. Antofagasta, 12 y 17 las extremas. Copiapó, 7 la mínima. 19 la temperatura máxima, también con nubes. Al igual que la Serena, 8 y 14 las extremas para la cuarta región. Revisamos inmediatamente la zona central. Por ejemplo, Valparaíso, nublado, variando a nubosidad. Nubosidad parcial, 13 grados, tan solo de temperatura máxima. En Santiago, lo deseamos, 5 y 22 las extremas con nubosidad parcial. En Rancagua estará nublado, 4 la mínima, 17 grados la temperatura máxima. En Talca, también con nubes, 8 la máxima. Y en Concepción, también estará cubierto, 8 la mínima, 14 grados la temperatura máxima. Revisamos la zona sur del país. Y allí también no hay rastros de lluvia, Pato Muñoz. Nubosidad parcial para Temuco, 0 y 14 las extremas. En Valdivia, 2 la mínima, 14 grados la temperatura máxima. En Puerto Montt, 1 y 11 las extremas. En Coyhaique va a estar bastante frío, menos 2 grados la temperatura mínima. Tan solo 7 la máxima, también con nubosidad parcial. La misma situación en Punta Arenas, que alcanzará 8 grados de máxima. El resto del país, por ejemplo, Isla de Pascua, nubosidad parcial. 14 y 20 de las extremas. En Juan Fernández, 9 y 15. Con un día nublado, chubascos de nieve se esperan para la Antártica. Menos 4 y 2 las extremas. Muy bien, estamos revisando algunas cosas que ya empiezan a escribir ustedes en arroba hora 07 la red. Ahí está nuestra cuenta de Twitter. Este es el pajarito también para que nos escriba y nos cueste qué tal la mañana en su ciudad. Está bonito, ¿eh? Nos viene saludando. Exactamente. Por ejemplo, Francisco Villagra destaca que estás con los colores que usó Alemania ayer. En rojo y negro. Y es verdad, está en negro y rojo Pia esta mañana. Ariel Flores dice, hola Pia y Pato, que tengan un muy buen día. Solo una frase, justicia divina, dice. Recordando al fallecido Julio Martínez. Gracias, Alemania. Y Juan Cartes dice, el mejor despertar de lunes a viernes con la periodista más bella de Chile, dice. Y quedar bien informado. Saludos. Es un poco de color, pero gracias. Yo creo que te hace justicia, Ana Martínez. Solo te hace justicia. Qué amoroso. Muy amables. Oigan, leyendo más adelante comentarios en arroba hora 07 la red. Lo que vamos a comentar ahora es este acuerdo político, ¿no es cierto?, que se hizo por parte del oficialismo y también la alianza. Ahí vemos imágenes de lo que ocurrió anoche cuando se firmó finalmente en el Congreso Nacional este acuerdo en miras a la reforma tributaria. Luego de intensas negociaciones registradas en la tarde del martes, el gobierno firmó junto a Renovación Nacional y la UDI un protocolo de acuerdo transversal para respaldar este proyecto de reforma tributaria que se votará hoy miércoles en el Senado. El documento fue firmado por el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Beber, y también los senadores Juan Antonio Coloma de la UDI, José García Ruminot de RN, Carlos Montes del Partido Socialista y Andrés Saldívar de la Democracia Cristiana. Entre los principales puntos de acuerdo que serán implementados como indicadores en el proyecto se encuentran, por ejemplo, el alza del impuesto a las empresas a un 27%. Se incorporará también un incentivo al ahorro para empresas que tengan ventas de hasta 100.000 UF, o sea, algo así como 2.400 millones de pesos, con el que podrán reducir un 20 o un 50% de sus utilidades dependiendo del régimen de renta que deseen. Así que se aplaude, yo creo, por parte de la ciudadanía que hayan llegado a un acuerdo finalmente en miras a tener una mayor recaudación para nuestro país y también eso que va a contribuir en la reforma a la educación. Sí, solo déjame decir brevemente que todas las personas que hemos entrevistado que tienen reparos a la reforma han dicho que en el Senado encontraron siempre un excelente clima. Gente dispuesta a escuchar, gente que había hecho la pega y había estudiado, gente que hacía preguntas y decía, bueno, pongámonos de acuerdo aquí y allá. Y lamentablemente decían que en la Cámara de Diputados no era lo mismo, que era bien lamentable ir a una Cámara donde algunos andaban tomando café en los pasillos, otros hacían otro trabajo. Mientras disertaba Andrés Velasco o Rafael Garay, hacían otra pega. Yo creo que hay un tirón de oreja a la Cámara de Diputados importante que hacer. Vamos a contarle que por tercer día consecutivo tenemos alerta ambiental en la región metropolitana. Lo justifican esas imágenes que está viendo usted ahí en pantalla a las 7 con 13 minutos de la mala condición de ventilación del aire en la capital. Hoy miércoles entonces, alerta ambiental por tercer día consecutivo, restricción para los autos cuyas patentes terminan en los dígitos 3, 4, 5 y 6. Hablamos solo de autos no catalíticos, vale la salvedad, ¿no? Entre las 7 y media de la mañana y las 9 de la noche en las provincias de Santiago, más las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Obvio que está prohibido el uso de artefactos a leña y las quemas agrícolas en toda la región metropolitana. Llevamos 18 alertas ambientales en lo que va del año, Pia. Vaya. Bueno, y le contamos que por 36 votos a favor fue finalmente aprobado el salario mínimo en el Congreso, específicamente en el Senado. Bueno, esta y otras informaciones en la siguiente síntesis. Síntesis Nacional en Hora 7. El expresidente Sebastián Piñera desde España criticó las reformas anunciadas por el gobierno de Michel Bachelet por considerar que pueden frenar el crecimiento económico, la creación de empleo y retrasar la lucha contra la pobreza en el país. Para Piñera, la mejor forma de garantizar la libertad es la democracia. La economía de mercado garantiza a su vez la libertad económica. Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, respondió a las críticas comentando que existe un consenso en Chile el cual dicta que los expresidentes deben ser personas prudentes, que luego de estar retiradas, al poco tiempo tienen que cuidar el lenguaje, por lo que espera que eso se siga manteniendo tanto en nuestro país como en el extranjero. Este lunes, la presidenta de la República, Michel Bachelet, hizo pública su determinación de objetar la competencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre la demanda marítima planteada por Bolivia, argumentando la decisión en el Tratado de Paz y Amistad firmado en el año 1904 por Chile y Bolivia, en el cual establecieron sus límites definitivos. Las repercusiones no se hicieron esperar en el país vecino, donde las portadas de los periódicos emblemáticos reaccionaron con tranquilidad, limitándose solo a lo breve del mensaje de la mandataria. Quiero manifestar con firmeza que Bolivia rechaza la pretensión del gobierno de Chile de desconocer la competencia de la Corte para resolver esta causa. Con 36 votos a favor, el Senado aprobó el reajuste del salario mínimo. La sala analizó la cifra del ingreso mínimo mensual desde 210.000 pesos a 225.000 pesos, monto acordado por el gobierno y la CUT. Se acordó además que a partir del 1 de julio del 2015, dicho monto será 241.000 pesos y a contar del 1 de enero del 2016, tendrá un valor de 250.000 pesos. En cuanto a los mayores de 65 años y menores de 18, se pactó que el ingreso mínimo mensual será de 167.968 pesos, que al igual que el salario mínimo, recibirá reajustes automáticos el 2015 y el 2016. 7 de la mañana con 25 minutos, decía el Angelito, estamos haciendo hora 7 aquí en la red, revisando lo que ustedes nos escriben a arroba hora 07 la red, que es nuestra cuenta de Twitter. Checho Báez, por ejemplo, manda una linda foto, dice, buenos miércoles, amigos Pía y Pato, un saludo desde el sur, somos devotos del vinilo, me dice Checho Báez. Y manda esa fotografía preciosa de el sol brillando ahí, me parece que en un lago de nuestro país. Silvana Acuña dice, los pitis del país pedimos a grande en el reloj, los pitis unidos jamás serán vencidos, dice, con una carcajada muy simpática. Silvana, vamos a hacer la petición formal para que a grande en el reloj. O no me ha visto a mí de repente haciendo así. Sí, nosotros igual la chica con los ojos para mirar, pero el angelito no recuerda. Es verdad. Marisol Ojeda dice, buenos días, ya son parte de mi pequeña familia, dice, muchas gracias por tomarme en cuenta. Algo pasa en Vicuña llegando a Vespucio, hay tremendo taco, escribe Don Jano a esta hora del programa Pía. Sí, yo tengo más comentarios aquí, por ejemplo, Yanina Ojeda dice, antes de ir a la U, viendo hora 7 en la red, antes de ir a entregar un examen, deseenme suerte, mucha suerte para ti, Yanina, entonces este día miércoles, también buenos días, de Curepto, el mejor despertar informativo. Ahí dice Roberto Retamal, también nos pide que agrandemos el reloj. También hay comentarios, por ejemplo, dice, buen día en Villa Alemana, hay una niebla, no se ve nada, nos dice Manil. También Pepe nos manda muchos saludos, dice, frío en la Patagonia, menos 4 grados a esta hora en Coyay, que saludos y nos manda una foto de su perrito muy abrigado, también desde Santa Cruz, Sexta Región, dice, buenas vibras mis queridos amigos, José Fatscher nos manda ahí el mensaje. Muy bien, 7 de la mañana con 27 minutos, vamos a ver la portada de las últimas noticias para hoy. Yogo Malito titula las últimas noticias hoy, y aparece la foto del zaguero central, David Luis, llorando desconsolado después de la derrota de ayer ante Alemania. Ahí salen, sí, los 90 minutos más tristes de Brasil, no hubo piedad en Twitter, hasta Chile salió al baile. Y ahí dice sorprendentes detalles de los nuevos narcos chilenos en la página 2 de las últimas noticias, y los 22 cracks que se fueron de la U. La poda fue gigante en la U, le fue muy mal el semestre anterior, así que cambiaron a 22 jugadores, para que se hagan una idea, llegaron 6 o 7 ya, que están confirmados. Mira, ahí está la portada, es realmente, me da como pena la cara. ¿Vos patiño? ¿Te da pena vos patiño? Es que, es como que está tan... acongojado, triste, decepcionado, ¿no? Lloraba desconsolado y no era el único en Brasil. Vamos a destacar del interior de las últimas noticias. Sorprendentes detalles de los nuevos narcos chilenos, andan en camiones tolva, en caravana, y usan teléfonos satelitales. Es más bien el perfil de una red que se desbarató ayer, con 8 personas que pasan a ser formalizadas por este tema, Pia. Sí, de hecho es uno de los decomisos más grandes de la década. Y se hablaba, por ejemplo, que usaban camionetas tipo mineras, por parte del grupo, estas que son bien grandes, ¿no es cierto?, que tienen las ruedas también enormes, distribuyen su mercadería a grupos de venta menores. Entonces, aquí se habla, por ejemplo, parte de lo estudiado en tramado logístico que acaba de debutar en el país en el negocio de la droga. El grupo que cuando fue interceptado iba con 3 toneladas de cocaína y pasta base, más algo de marihuana, unas 28 millones de dosis. Eso es impresionante. Estas para generar ventas por 33 mil millones de pesos. Eso era entonces el dinero en total respecto a la droga que fue incautada finalmente por la PDI. El tema es que cuando se crea un artículo así uno piensa, bueno, habrá más organizaciones que están funcionando con este nivel de organización. Cuando te compras un tolva, que es un camión de la minería, para transportar drogas, significa que ahí hay recursos, hay logística, tres camionetas último modelo, teléfonos satelitales. Hay harta plata invertida ahí y se supone que son narcotraficantes que están funcionando al más alto nivel. Bien peligroso, por lo tanto. La investigación, al menos en este caso, llevaba ya bastantes meses. Hay que ver si también hay otras en curso, ¿no es cierto?, para agarrar a otros grupos. Revisemos qué trae Publimetro en su portada, a continuación lo vemos. Ahí está, gobierno logra acuerdo para la reforma tributaria. Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, firmó anoche un protocolo transversal que permitirá la aprobación del proyecto. Acuerdo entre oficialismo y oposición fue alcanzado luego que el Ejecutivo se allanó a definir como opcional la declaración de renta atribuida, entre otras cosas. Mineirazo, Alemania, barrio con Brasil, 2007 a 1 y la foto de la decepción me parece que es Fernandinho, el volante brasileño, que está ahí colgado de la malla. Mineirazo, me da risa. Y violencia no para en Franja de Gaza. Ya son más de 20 los muertos tras bombardeos cruzados en Israel y Amaz. No, es que me da risa porque antes hablaba, ¿no es cierto?, del maracanazo y al tiro hicieron la relación muy rápido. Eso pasó en 1950, para que sea una idea, esto no pasa siempre, ¿eh? Esto pasó, faltan 100 años para haber algo así. Pero nuevamente en su casa. Es verdad. Es bueno. Vamos a ver la portada de La Cuarta para hoy. Que viene en la misma onda, ¿no? Chupeta para Bocet, titula La Cuarta hoy. Brazucas cayeron por boleta histórica ante los Otos. Y ahí aparece el festejo de Miller, el jugador alemán, en el 7-1 de ayer. Sí, no, ahí está. De hecho, ahí está el pronóstico ya completita con panoramas 3B. Bueno, bonito, barato, pal, regaloneo en las vacas. Claro, mucho ya comenzó su vacación en el invierno. Sobre todo los niños y algunos universitarios. Así que vaya buscando panoramas, ¿no? Matilde pone todo el bife porque a Argentina le gana a Holanda. Ahí está la portada Matilde. Mañana vamos a saber qué pasa. ¿Cuál es tu pronóstico, Pato? ¿Quién crees tú que ganas? ¡Juégatela! Ah, muy difícil. Ya, pero ¿quién cree? Argentina-Holanda. Que se la juegue, ¿no? Un nombre. Sí, lo dicen. Holanda. ¿Tú crees que Holanda va a ganar? Mañana vamos a arreglarlo. Es muy difícil, pero Holanda. Muy bien, ahí está entonces el pronóstico de Pato Muñoz. Revisemos el humor gráfico. Ya que usted me presionó. Sí, me estaba presionado. Yo creo que un partido para empate, que se puede definir en penales, pero usted me presionó, así que digo Holanda. Muy bien, vamos a revisar el humor gráfico. Comenzamos por el Mercurio. Titula, con este frío, como pregunta. Levántate hermano, que hoy se acabó la toma. Sí, y las vacaciones de invierno, ¿no? Aludiendo ahí a la frescura de los que han pasado mucho tiempo en toma y están esperando las vacaciones de invierno. Vamos a ver el humor de Herbie de cada día en la tercera. Perdón, expliqué el chiste. Aquí está. Ahora, tomemos una decisión, o nos tomamos el colegio, o nos tomamos unas vacaciones. Tocan la misma cuerda hoy, los chistes de Jimmy Scott y de Herbie. Están en línea, ¿no es cierto? Están alineados. No lo vamos a explicar porque después nos llegan retos en Twitter. Sí. Siete de la mañana, 32 minutos. Revisemos las cámaras de la Unidad Aparativa de Control de Tránsito, ¿les parece? En la región metropolitana. Ahí vemos ya, está amanecido en Santiago realmente. Ahí vemos Vespucio con Vicuña Maquena. Se ven más vehículos a esta hora. Ya transitando, cerca de la hora pic, ¿no es cierto? Se espera que haya menos autos dentro de los próximos días también, porque el mismo hecho de las vacaciones de invierno, igualmente. Alameda con las rejas. También es otra de las visiones que tenemos por parte de las cámaras de la Unidad Aparativa de Control de Tránsito. Y también Alameda con... ¿Qué dice ahí? Humaña. Humaña, exactamente. Ahí está. La mañana con 33 minutos. Bueno, a propósito de lo que mencionaba Pia y las vacaciones de invierno, se supone que son una instancia súper esperada por los niños, por los jóvenes, para poder descansar. Pero fíjese que hay gente que se estresa con este tema. Le vamos a explicar por qué. Primero, porque tiene una rutina armada la gente para dejar a sus hijos en el colegio. Bueno, y esa rutina de alguna manera se desarma. Alguien tiene que cuidar a los niños. Van a estar permanentemente en la casa. Y segundo, hay que buscar un panorama para que sean unas buenas vacaciones. Hay padres, por ejemplo, que solo imaginar que el hijo va a quedar frente a la computadora o a la tablet o al videojuego durante todo el día sin supervisión, eso ya se les convierte en un sinónimo de estrés. Entonces, llevarlo, por ejemplo, o no al trabajo, es bueno, es malo. Vamos a conversar con el psicólogo de la Asociación Chilena de Seguridad, Sebastián Valenzuela, a quien le vamos a preguntar de todos estos temas. Sebastián, buen día. Gracias por venir. Buenos días, Sebastián. Bueno, se ha convertido en una pequeña fuente de estrés más para los padres el hecho de saber bien cómo manejarlo y qué hacer con estos niños que llegan a la casa, permanecen ahí todo el día en vacaciones. Bueno, claro, puede ser un estrés o puede ser una oportunidad, ahí depende de cómo lo tomen. Pero, en esencia, claro, tienen que ver qué hacer en esos días, donde se rompe un poco el esquema de ir al colegio, volver, etc. Ahí, entonces, la idea es que puedan generar alguna agenda y actividades entretenidas durante toda la semana, cosas que puedan invertir el tiempo y no estén pegadas, como decía, en el PlayStation, en la televisión, etc. Ahora, bueno, me imagino que lo ideal sería que, ojalá uno de los padres pudiera también tomarse el mismo periodo de vacaciones, al menos una semana, para poder compartir con los niños, pero hay ocasiones en que simplemente no se puede. Se trata de dejar a los niños con los abuelos, con primos, con alguien que los pueda cuidar entre medio, pero, entonces, sería recomendable quizás pensar en un panorama ya entretenido, fuera de lo común, para el fin de semana en sí, como para que los niños también se sientan de vacaciones compartiendo con sus papás, ¿o no? Claro, la idea ahí es que puedan tener este espacio con la familia, en donde de verdad puedan descansar y distraerse, recrearse de todas las obligaciones que han tenido todo el año. Es súper bueno que puedan tomarse algunos días, por lo menos. Usualmente ahí uno prefiere tener las vacaciones de verano, pero en esta instancia es bueno también dejarlo con la abuela, lo que sea. Y también hay algunas empresas, por ejemplo, que permiten que los niños vayan a la empresa. Y eso es súper bueno porque así el niño además puede conocer cómo es el trabajo de los papás, sacarse fantasías que puedan tener de cómo es el trabajo y aprenden cómo es el mundo adulto. O sea, sería una buena oportunidad de llevar a los hijos al colegio con las cosas que se permitan, que las condiciones no sean. Claro, hay empresas que no se puede por cómo es el trabajo, pero otras que sí lo están permitiendo. Esas se llaman, usualmente, empresas familiarmente responsables. Permiten interactuar bien con la familia. Sebastián, la gente de otras generaciones de repente dice ¿por qué todas estas cosas se han ido extremando? Cuando nosotros, dice, teníamos vacaciones de invierno, nosotros nos aburríamos. Yo tengo la sensación que el ocio está un poquito subvalorado en esta cultura. ¿Qué pasa con que el niño se aburra? ¿Hay un problema allí? Vivimos en una cultura bien de consumo. Cada vez más, ojalá menos después. Pero, claro, efectivamente no le damos espacio a los niños para aburrirse. ¿Ves? Como que le estamos dando constantemente contenido, la tablet, el play. Puras cosas ya hechas. Y es muy importante darle un espacio para que se aburra, cosa que él mismo pueda generar una actividad. No planificarles todo. Exacto. En el fondo uno le puede dejar los materiales. O él tendrá que ver cómo lo hace. Eso es típico de, por ejemplo, hacer la batería con la olla, con el sartén, etc. Eso tipo de cosas nace del niño. Entonces ahí el fomento de la creatividad muchas veces pasa por no dársela tan fácil. Pero podría ser efectivo que un papá se sienta estresado al momento en que llega a las vacaciones de invierno porque dice, Suta, no sé qué hacer, se me va a aburrir. También un poco la prensión que hay, ¿no es cierto? Sí, bueno, claro, el estrés puede aumentar por no saber qué hacer. Ahí dentro de lo que se llaman los riesgos psicosociales en el trabajo, hay uno que se llama doble presencia. Este riesgo de estrés que se puede generar por el vínculo entre la familia y el trabajo. Y estar pensando en qué hacer con mi hijo en este caso, durante las vacaciones, en el trabajo. Entonces, claro, ahí la idea es poder programarse, saber bien qué vamos a hacer en esas semanas, con quién lo vamos a dejar, programar actividades con compañeros, con vecinos, por ejemplo, con papás del colegio o con los primos, como decían. Muy bien, pues muchas gracias entonces a Sebastián Malenzuela, psicólogo de la Asociación Chilena de Seguridad, por estar con nosotros conversando en Hora 7. Muchas gracias. Estén muy bien, Sebastián. Buen día. Nosotros vamos a comentar algo más de lo que está llegando a Hora 07, la red. Yarina Sandoval dice, todavía andan buscando a la gringa loca que pronosticó que Chile ganaba el Mundial. ¿Se acuerda? Dice, basándose en sus estadísticas. Un inglesa, ¿no? Así fue, sí. Lindo día, dice Moni, así simplemente en Hora 07, la red. Cecilia Díaz dice, hashtag, que agranden el reloj, se está plegando a la campaña. Felipe Valenzuela dice, acabo de conocer a Pía y morí. Un admirador más Pía para usted. Guillermo Reyes dice, desde Cañete con amor. Saludos para ustedes. Un noticiario diferente y con caras nuevas y muy profesionales. Muchas gracias, Guillermo, por su buena onda. Y Orlando Peña, dice, para seguir con los memes. Y manda ahí unos monitos con unas banderas. Un monito italiano dice, no era penal. El chileno piensa en el tiro en el palo de Pinilla. Era gol de Yepes, dice un monito colombiano. Cambiaron el arquero, dice el de Costa Rica. Y un mono gigante de Brasil dice, quítense. Y los está echando a todos. En la puerta del psicólogo está. Vamos a estar en 59 minutos y no en 1946. Ahora, en 2014, vamos a ver qué está pasando, por ejemplo, en las casas.